Este jueves 16 de febrero, el alcalde de Arjona, Juan Latorre, y la teniente de alcalde, Encarnacordón, han recibido las dos grúas para impedidos que dos empresarios del municipio, Francisco Sánchez de Mercados Oleícolas y Lorenzo Garrido Bujes de Transmicoch, han donado al ayuntamiento de Arjona para que den servicio a enfermos de la localidad. Las grúas que entrarán en servicio mañana mismo servirán para que los traslados de personas impedidas se realicen con total seguridad, por eso estas máquinas están especialmente pensadas para ofrecer el mayor confort y firmeza, tanto para las personas que las necesitan como para sus familiares o cuidadores. Desde el ayuntamiento de Arjona estamos muy agradecidos con esta donación realizada por Francisco y Lorenzo, empresarios conocidos del municipio que han sido sensibles a las necesidades de sus vecinos más vulnerables, en este caso nuestros mayores impedidos, donando dos grúas que mejorarán su calidad de vida. En días como estos se justifica más que nunca el servicio público de una administración como la del ayuntamiento de Arjona y la visión amplia y generosa de unos empresarios comprometidos con los vecinos de su pueblo.